La alcaldesa Virginia Reginato y los integrantes del Honorable Consejo Municipal te invitan a celebrar este sábado 24 de agosto a partir de las 11 horas en la Quinta Vergara, el Día del Niño. Asiste y disfruta en familia de una gran fiesta donde podrás disfrutar de concursos, juegos inflables, actividades deportivas y muchas otras sorpresas. Recuerda, este sábado 24 de agosto te esperamos a partir de las 11 horas en la Quinta Vergara para celebrar el Día del Niño. Gracias por ver el video.